Un nuevo acto recordatorio de la gesta de General Leandro Gómez y su muerte en Defendiendo la Plaza de Paysandú en enero de 1865 se realizó en el Monumento a Perpetuidad en esta ciudad. Estuvieron presentes autoridades del Partido Nacional para el homenaje encabezadas por el senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio. El excandidato presidencial y senador nacionalista Luis Lacalle Pou señaló que 2017 será un año importante para que la oposición, integrando además un nuevo partido y haciendo uso de los números a nivel parlamentario pueda introducir ideas para cambiar la realidad del país. Lo más importante que puede llegar a pasar este año y es realmente un quiebre en la política nacional con respecto a estos últimos 12 años es que en la Cámara de Diputados se abre la posibilidad de que la oposición pueda incidir. Al Frente Amplio no tener el voto 50 asegurado, al tener que negociar se abre una posibilidad enorme de poder incidir. Que esto lejos de ser más derechos para nosotros significa más responsabilidades porque podemos llegar a tener en mitad del Parlamento la responsabilidad de impulsar reformas, de impulsar leyes populares, de tratar de aflojar el cinturón de la gente. Por allí la oposición se abre una ventana. El 2017 amanece con esa posibilidad que si la sabemos utilizar, si somos capaces de tener coincidencia, porque si cada uno sale corriendo para su lugar difícilmente tengamos acuerdos. Y creo que para la oposición todos los partidos, las que ya son de muchos años, los nuevos, es un desafío lindo para poder incidir positivamente para con la gente.